Yo andé por aquí y caminé por allá Tratando de encontrar gozo, paz y felicidad Todo lo que probé me falló hasta que clamé y el mío Me saco del hoy donde me encontraba yo Yo andé por aquí y caminé por allá Tratando de encontrar gozo, paz y felicidad Todo lo que probé me falló hasta que clamé y el mío Me saco del hoy donde me encontraba yo Y andaba más vacío que un anillo sin el teo Es como que antes estuve ciego y ahora veo Dios me habla cuando su palabra leo Siento su espíritu santo y me remeteo Y pa' tu enténdeme tienes que vivirlo No es lo mismo yo decir lo que tú sentílo Ven, experimenta su poder, él lo puede hacer Si le entregas tu ser va a vencer Yo andé por aquí y caminé por allá Tratando de encontrar gozo, paz y felicidad Todo lo que probé me falló hasta que clamé y el mío Yo andé por aquí 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 y el mío Que soy lo que era y le digo que Dios lo hace con cualquiera Sin acepción de persona, raza o color Pa' que la gente entibia su resplandor Solamente acéptale, levanta la mano y adórale Yo andé por aquí y caminé por allá Tratando de encontrar gozo, paz y felicidad Todo lo que probé me falló hasta que clamé y el mío Me saco del hoyo, donde me encontraba yo Andé por aquí y caminé por allá Tratando de encontrar gozo, paz y felicidad Todo lo que probé me falló hasta que clamé y el mío Me saco del hoyo, donde me encontraba yo Me saco del hoyo, me saco del hoyo Me saco del, me saco del, donde me encontraba yo Me saco del, me saco del, me saco del hoyo Me saco del, me saco del, hasta que clamé y el mío Yo sigo como el Roble, mientras más viejo más fuerte Llaman, llaman, la enciclopedia municipal Yo sigo como el Roble, mientras más viejo más fuerte